Ven a bailar con la brisa Suelta las penas, olvida las penas Porque aquí adoran, las barbas sonar Suelta, que no te detengan, te agorpe tan bruna Aquí va tu mar, suelta la Tranquilo Suelta, que no te detengan, te agorpe tan bruna ¿Qué pasa, que no te detengan, te agorpe tan bruna ays voran, las acción, te agorpe tan bruna ¿Qué pasa, que no te das ¡Vamos! Cumbia, suenan los tambores en la madrugada Cumbia, que bella en mi cumbia Suave como el viento, libre como el mar Cumbia, que bella en mi cumbia ¡Vamos! 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 Lelele, lelele, suena los tambores Lelele, lelele, monja de monodores Lelele, lelele, suena los tambores Lelele, lelele, monja de monodores Así es, así no más, así es, porque no te va a dar Así es, así no más, no hay verlo, porque no te va a dar Que les peguen un grito, hombres luchas que están cayendo Venga baila Fría Métete, mente el temeere Métete, 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 métete en el fuego, que a la tristeza le digo hasta nuevo. Métete, 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 ¡Gracias!